Aumentan los combustibles el lunes que viene. En principio no hay confirmación de cuánto, pero rondaría el 3% según los empresarios. Será la tercera en lo que va del año y los empresarios del sector calculan que el aumento en todo el país rondaría el 3%. Son varios los factores que van a influir. Por un lado el aumento de los impuestos de combustibles. En el mes en curso tenemos que recordar que no tuvo incidencia plena, sino que se desdobló el aumento del impuesto en el mes de marzo y la mitad quedó pendiente para abril. El otro tema que repercute directamente al margen de los impuestos internos es que el dólar vuelve a subir en la República Argentina e incide en forma directa en los combustibles. Según señaló Raúl Castellano, que es secretario justamente de la Cámara de Empresarios de Combustibles, según los cálculos entonces rondaría este porcentaje que estamos diciendo que es el 3% aproximadamente. Recién lo hablábamos con Marcela antes de comenzar el noticiero y estábamos pensando y calculando la cantidad de veces que aumentó el combustible el año pasado. Que son muchísimos. Son 14 aumentos exactamente. Uno no puede creer este número. Son muchísimos con un acumulativo de casi el 70%. Y esto, bueno, implica directamente en una baja en los volúmenes de aquello que se vende. Sobre todo aquello que tiene que ver con las naftas más caras, con las premium principalmente, que han bajado en la venta un 30% aproximadamente. ¿Cómo quedaría el precio de los combustibles a partir del próximo día lunes? Te lo contamos ahora. La Super tiene un valor actual hoy de 39,72 por litro. Pasaría con este 3% de suba a 40,91. Acá está la Infinia, que es una de las naftas, digamos, que se vende menos o por lo menos ha bajado en el último tiempo debido a su precio. Estamos hablando que actualmente se comercializa a 44,72 el litro y miren a cuánto pasaría. A 46,6 es muchísimo. Y la Diesel Premium, valor actual, 41,49 por litro y pasaría a partir del lunes con esta suba a 42,73.